hola cómo están bienvenidos con sus y en la cocina y hoy les tengo un delicioso mole verde es un platillo mexicano lo vamos a hacer a mi estilo también y pues pero siempre con los ingredientes básicos aquí lo que vamos a usar es la mitad de un chile verde hojas de rábano apio espinaca y cilantro tenemos también este tomatillos verdes estos que están viendo aquí que están como envueltos esos vienen así son tomatillos verdes que se usa también para la salsa y a ti aquí arriba les voy a dejar también un link aquí tenemos este ajo tengo como tres ajos picaditos consomé y también unos chiles serranos yo los tengo pues los tengo aquí este en conserva así es que por eso no tengo frescos y voy a usar esos y eso sí pues nos pica y también el ingrediente principal que no puede faltar es la semilla de calabaza la semilla de ayote o como ustedes le llamen nosotros le llamamos pepitoria también entonces esa es la que vamos a vamos a usar esta yo la tengo ya tostada entonces éste ya no necesito tostarla pero si no la tienen tostada pues entonces la vamos a tostar ya hemos visto cómo tostamos este las semillas este en una sartén pequeña pues podemos usar a tostar lo que vamos a usar lo calentamos hasta que esté doradito y lo que vamos a usar también es pollo yo tengo estos muslos de pollo que están deshuesados y pues esos son los que vamos a usar y vamos a comenzar también a poner todo en la licuadora todo lo que es verde pero les quiero enseñar pues como vienen los tomatillos y como los pelo para qué este los que no los conozcan pues estos vienen así porque a lo mejor no los encontremos esté así los tomatillos verdes así que se vean así brillosito sino que siempre generalmente lo venden así con es la cáscara que traen ya los tenemos listos los vamos a lavar porque vienen con un poquito con van a sentir como pegajosita el tomate entonces lo vamos a lavar y los vamos a agregar a nuestra licuadora ya agregamos los chiles vamos a agregar el apio también agregaremos este la espinaca podríamos usar las hojas que tengamos si tenemos lechuga se las podemos agregar o lechuga y espinaca lo importante es que tengamos cosas que todo sea verde el cilantro que le va a dar un buen sabor si tienen si no tienen cilantro pero tienen perejil pues podemos poner el perejil le vamos a agregar un poquito de agua para que nuestra licuadora empiece a jalar ya teniendo esto vamos a agregar lo que nos falta yo le agregué otro chile porque siento que todavía le falta vamos a agregar la cebolla es una cebolla mediana vamos a agregar la mitad de un chile el chile verde se puede usar un chile poblano y también este le agregamos las ramitas las pocas ramitas que yo tengo de de rábano y vamos a agregar yo estoy agregando mínimo una taza de 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 pepitoria depende de lo que vayamos a hacer de la cantidad que vamos a hacer y vamos a agregar el consomé el ajo y una media cucharadita de orégano y mulemos y vamos a tener nuestro a salsa preparada mientras tanto pues ya también hemos lavado el pollo y vamos a calentar nuestra sartén y vamos a agregar un poquito de aceite vamos a seguir calentando yo estoy usando la sartén donde voy a poner todo ya de la vez ya nuestro salsa ya está licuada ya la tenemos lista para cuando ya la necesitemos así que la vamos a poner a un ladito vamos a esperar cuando la vamos a poner ya nuestro sartén está calientito entonces vamos a agregar el pollo como les dije estoy usando unos muslos que ya están deshuesados entonces este no tiene hueso pero no importa si tiene hueso no importa yo siento que con unas piernitas quedaría también esto bien rico salpimentamos al gusto y la idea es que pues que nuestro pollo se dore no que lo cocine bien sino que yo tengo esto a fuego bien alto para que el pollo se me vaya agarrando ya cuando el pollo agarra de color entonces yo voy a agregar la salsa para que el pollo se cocine con su salsa con la salsa que le vamos a agregar vean que verdecito se ve vamos a remover en la parte de abajo para que pues no se nos vaya a pegar el pollo ahí vamos a dejar hervir y vamos a tapar vamos a dejar hasta que herva y vamos a revisar nuevamente y vamos a revisar de ya está hirviendo vamos a revisar de sabor si necesita más sal o le podemos también echar más consomé lo removemos para que se lo cocine uniformemente y aquí en este momento después de que herve yo lo dejo a fuego moderado para que se me cocine suave así que lo tapamos una vez más lo dejamos por unos 10 a 15 minutos hasta que el pollo esté cocinado y que la salsa se le vea así como la grasita que sube arriba y eso ya vamos a ver que ya de cambio de color y ya está listo ya está listo para servir y como yo tengo pues ya tengo hambre entonces me voy a servir mi plato con un arrocito con verduritas rico vean como está yo se los quiero enseñar aquí vean así queda de rico esta salsa queda muy deliciosa se los recomiendo es uno de mis platos favoritos dentro de mi cocina así es que no se van a arrepentir si prueban esta mole verde que en realidad pues es una forma práctica en la forma que lo estoy haciendo un poco más fácil así que si les gusta este vídeo por favor compartan comenten suscríbanse a este canal y nos vemos en el próximo vídeo adiós